Informal, ligera y urbana. Grandes estampados, una divertida combinación de materiales finos. Esa es la moda de Lala Berlin. En su décimo aniversario, la diseñadora Leila Pidayesh muestra su nueva colección de verano en la carpintería de la ópera alemana en Berlín. Un estilo femenino de la gran ciudad, el look de Lala Berlin se lleva en el mundo del cine y del arte alemanes. Es muy relajante, me gustan mucho las combinaciones de telas. En 2009 me compré el primer vestido en una tienda en el centro de Berlín. Era un vestido de verano muy cómodo que ondeaba y tenía una textura suave. Me lo ponía y tenía ganas de volar. La sigo desde hace bastante tiempo y me encanta que sea de Berlín. Con un estilo muy propio que se reconoce. Y Leila es fantástica. Leila Pidayesh, nacida en Irán, trabaja como diseñadora desde hace 10 años. Llegó al mundo de la moda casi por casualidad. Estudió administración de empresas y trabajó para un canal televisivo de música. Un día descubrió en un mercado de pulgas unas muñequeras tejidas a mano y eso la inspiró para diseñar en 2004 su propia colección. Creo que simplemente fue cosa del destino, algo que llegó a mí sin más. No ha perdido su gusto por las lanas finas. En sus diseños muchas veces utiliza moher, lana merina y cachemira. Actualmente vende en 250 boutiques de todo el mundo. También en Berlín, en una tienda que acaba de abrir sus puertas. Saltó a la fama con este atrevido invento. Un pañuelo palestino 100% cachemira. Tener una identidad propia y ser honesta, eso es muy importante para mí. Verme cada mañana en el espejo y seguir adelante haciendo lo que hago y siendo como soy con los demás. Diseños de los últimos cinco años. Leila Pidayesh mantiene su estilo. Ese toque informal de Berlín gusta a artistas y modelos de todo el mundo. De regreso a la ópera alemana, son los últimos preparativos para la muestra de aniversario. La diseñadora de 43 años cambia una y otra vez el orden de los modelos. Cuando tenemos que producir, producimos, luego diseñamos y todo empieza de nuevo. Tenemos dos temporadas que atender, así que no hay tiempo para hacer una pausa. Illusion, delusion, ilusión y delirio. Ese es el título de su colección Primavera-Verano 2015. Su muestra de aniversario era una de las más esperadas en la Semana de la Moda de Berlín. Creo que estuvo bien, yo misma no lo vi, pero creo que salió muy bien. Diez años de Lala Berlín. Diez años de éxito para Leila Pidayesh. Y sus diseños que captan el espíritu de cada momento.